Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Barón, soy estudiante de la licenciatura en herbolaria y fitoterapia en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En esta ocasión, en la materia de microbiología y parasitología, les hablaré de los piojos de las especies pediculus humanus y tyrus pubis. Estos insectos pertenecen a la familia pediculidae, que son parásitos hematófagos que afectan a los mamíferos. No tienen alas, tienen tres pares de patas y tres segmentos corporales que son cabeza, tórax y abdomen. Los piojos que estamos analizando en este video infestan al ser humano. Específicamente el pediculus humanus presenta dos variedades de morfología similar, el piojo de la cabellera y el de la ropa, mientras que el tyrus pubis, también conocido como ladilla, se encuentra en la región pilosa genitoabdominal, donde provoca tiriasis, que es una enfermedad de transmisión sexual. El piojo perfora la piel con su boca retráctil e inyecta saliva que evita la coagulación y penetra los capilares con sus estiletes. Los piojos no viven más de 48 horas fuera de la vida donde se alimentan, por lo que el hospedero es el reservorio. El piojo de la cabeza mide entre 3 y 4 milímetros de largo por un milímetro de ancho. Es de color blanco grisáceo, pero se puede asemejar al cabello del hospedero. Utiliza las patas como tenazas con las que se aferran al mismo. La hembra vive 40 días. Diariamente produce de 7 a 10 huevos, conocidos como liendres, que miden aproximadamente un milímetro. Son de forma oval, blancos, que se pegan con una sustancia cementante cerca de la base del cabello, donde tienen las mejores condiciones de temperatura y humedad para incubar. En los siguientes 8 días surgen las ninfas, que después de 3 mudas llegan a la madurez en 10 días. Fuera del hospedero, los huevos solo sobreviven 3 semanas. La comezón en el cuero cabelludo es el principal síntoma. Las liendres son visibles y aparecen ronchas en la región occipital y retroauricular. También en casos muy extremos se forma una coraza pilosa, dura y con mal olor, que cubre un gran grupo de piojos. Para su tratamiento existen diversos medicamentos tópicos que deben de repetirse una semana después para terminar con las ninfas que hayan surgido, incluyendo a los miembros de la familia o del grupo escolar. La loción es más efectiva que el shampoo para despegar las liendres. Posteriormente, se debe enjuagar con una cucharada de vinagre por cada litro de agua y después peinar con un peine de dientes finos y muy juntos. La prevención incluye que no se compartan peines, cepillos, toallas ni gorras. Reconocer los signos y síntomas al principio del problema. La capacitación a padres de familia y la revisión constante. El pedículos humanos corporis se encuentra en los pliegues de la ropa y costuras. Se mueve constantemente para alimentarse de la piel pero regresa a la ropa donde la hembra pone sus huevos. Su ciclo dura 10 días si está en contacto con el hospedador y tiene una temperatura de 32 a 34 grados centígrados. Su ciclo de vida está explicado en este esquema donde de los huevos al estado ninfa 1 tarda 8 días, al estado ninfa 2 de 3 a 4 días, al estado ninfa 3 tarda 5 días y para finalizar 5 días más para llegar a la adultez y reproducirse. La hembra pone huevos de 2 a 4 días después. El pedículos humanos es más frecuente en niños de 5 a 15 años que se presenta en todo el mundo, en especial en poblaciones con nivel socioeconómico bajo. Sin embargo, no es una amenaza para la salud pública porque no provoca otras enfermedades aunque sus síntomas sean muy molestos. Gracias.